No quiere universitario Viene el centro, arriba el cabezazo ¡Gol! ¡Universitario Deporte! Apareció arriba para ganar ¡Ni Liñoquina señores! Otra vez amplía ventaja en el marcador ¡Ni Liñoquina en el balón detenido! ¡Universitario crece! ¡Garriani saliendo a uno! ¡Ni Liñoquina convirtió! ¡No! Hay un incidente atrás de él Lo que pasa es que al momento del GOR Carvalho celebró y los suplentes de Alianza lo tomaron a mal y se lo fueron a increpar, a reclamar ¡Jorge! Acaban de echar a Nicolás Córdoba también Ahora, hay un tema independientemente de los incidentes ¡Jorge! Vemos el cabezazo Maxi El proyectil que le tiran a Hover Lo que ha hecho es dos, tres minutos parar en la velocidad y desconcentrar descoordinarse la marca y favorecer a Universitario es más claro lo dijimos antes igual que en el segundo gol que las espaldas estaban descubiertas o sea, hay hechos que van más allá de un análisis táctico